Y en la radiación que mejor conocemos, la luz visible, tan sólo una parte de la orquesta cósmica, pero en todo caso, exquisita. Lejos de las luces de la ciudad, y como una difusa nube, la vía láctea se extiende por el cielo. Esta delicada banda de luz es nuestro hogar en el cosmos. Cuando observamos la vía láctea, estamos mirando de lado el disco de estrellas. Dicho disco es nuestra galaxia, nuestra isla en el universo. Desde arriba, la vía láctea es una espiral, una familia de cerca de 150.000 millones de estrellas. Nosotros pertenecemos a esta familia. Nuestro sol es una de esas estrellas. Se sitúa a dos tercios del centro galáctico. La vía láctea gira como una rueda catalina. Enormes brazos giran en espiral hacia afuera. En uno de estos brazos está situado el sol, el cual orbita el centro galáctico una vez cada 225 millones de años. Como una ciudad, el centro brilla con más intensidad. Tras un velo de gas y polvo, el corazón de la galaxia hierve con vigorosa energía. Pero nuestro barrio está en los suburbios. Tranquilas estrellas llevan vidas normales. El sol no es una excepción. Es amarillo, de tamaño medio y mediana edad. Para tener una idea de la escala, la luz del sol tarda en alcanzar la Tierra ocho minutos y medio. La luz de la estrella más cercana tarda cuatro años y tres meses en llegar a nosotros. Para referirse a estas distancias, los astrónomos utilizan los años luz. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. De nuestra posición al centro galáctico hay 30.000 años luz. La constelación de Orión pierde rápidamente su forma según nos atentramos más y más en el espacio. Las estrellas que parecen estar más cerca de la Tierra están realmente a distancias de cientos de años luz. Pero en la vastedad de nuestra galaxia estamos aún en las cercanías de casa. Este grupo de jóvenes estrellas, las Pleiades, está a 380 años luz. Más cerca están las Íades, viejas y débiles estrellas a 150 años luz. Y aunque desde la Tierra parece estar en las Íades, esta gigante naranja está a menos de la mitad de distancia. Aldebarán, una estrella más de 100 veces más luminosa que el Sol. Sirius, la estrella del Khan a menos de 9 años luz, es la estrella más brillante del cielo nocturno. La estrella de Barnard, una enana roja, 2.000 veces más débil que el Sol, se dirige hacia nosotros. Dentro de 10.000 años será nuestro compañero galáctico más cercano. Pero en la actualidad, las más cercanas son las del sistema de Alpha Centauri, un trío de estrellas a unos 4 años luz. Para ver dónde nacen las estrellas, debemos mirar primero hacia otra galaxia. Esta es M83. Las zonas rojizas de los brazos espirales son regiones de nacimiento estelar. En nuestra propia galaxia, estos son dichos semilleros de estrellas. Tales regiones son nebulosas de emisión, nubes brillantes de hidrógeno salpicadas de oscuro polvo, donde la materia se agrupa, se encienden las estrellas. Abajo a la izquierda, una brillante estrella joven, aún envuelta en el polvo que en parte le ha dado la vida. Y aquí, grupos de nuevas y candentes estrellas. El polvo oscuro de esta nebulosa está esparcido por una extensa región. Ha sido dispersado por los violentos vientos de las nuevas estrellas. El nacimiento estelar es un acontecimiento violento. En su proceso de formación, una red de jóvenes y energéticos objetos disipa esta gigantesca burbuja en una nebulosa. Jóvenes estrellas originan un agujero de 12 años luz de diámetro en el corazón de la nebulosa de la Rosetta. Mientras más masiva es una estrella, más corta es su vida. Estrellas como nuestro Sol tienen una larga vida. Las masivas mueren jóvenes. Consumen vorazmente su combustible, convirtiéndose en supergigantes rojas y aumentando cientos de veces su tamaño original. Esta otra, Antares, está envuelta en una nube de supergigantes. Antares es su propia materia, una nebulosa de reflexión. Antares es tan grande y difusa que su materia se esparce por el espacio. Una estrella como Antares, más masiva que el Sol, crece conforme el hidrógeno se agota. Este se transforma en helio y otros elementos, pero el equilibrio se ha perdido y la estrella se expande y se expande. La radiación, que hace fuerza hacia afuera, le gana a la gravedad que empuja hacia adentro y esta es su ruina. La gigante roja explota en el espacio. El núcleo queda al descubierto, colapsa y se convierte en una enana blanca. Y aquí tenemos un caso real, una enana en un anillo de polvo estelar. Los astrónomos le llaman nebulosa planetaria. Esta tiene alas, ha obtenido esta forma de mariposa a causa de los violentos vientos que allí se suceden. Otra, con lóbulos más extendidos, el legado de una gigante roja. Una de las más bonitas es la consecuencia de la muerte de la gigante que ha provocado la formación de la nebulosa de la hélice. A 300 años luz de la Tierra, la hélice es la nebulosa planetaria más cercana a nosotros. La enana blanca, en su centro, es visible en esta imagen. La enana blanca, abajo a la derecha, lleva una ajetreada vida. Su gravedad atrae materia de su compañera, pero cuando la materia alcanza una masa crítica, explota como una nova. Ambas estrellas sobreviven y el proceso se repite. Estrellas más grandes originan explosiones mayores. Esta supergigante roja tiene 10 veces la masa del Sol. El Sol tendrá una vida de 10.000 millones de años. Esta estrella solo 20 millones. Es una vida fugaz, violenta y luego el fin. La explosión es una supernova. Aquí, en la nebulosa del cangrejo, se observó una supernova en el año 1054 desde China. Sus restos formaron la nebulosa. Dentro del cangrejo, un pulsar sobrevive. Girando 30 veces por segundo, es una reliquia superdensa, el resultado del colapso de su estrella original. A su alrededor, un disco de materia y materia expulsada de los polos. Apuntando a la nebulosa del cangrejo, el telescopio espacial Hubble revela más información. Estas secuencias muestran ondas de choque del pulsar, donde partículas originadas en el disco, que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, son azotadas en el espacio por el intenso campo magnético. Y aquí, la materia de un chorro polar alcanza materia del cangrejo, que se mueve más lentamente. Los elegantes zarcillos de la nebulosa del cisne, otro remanente de supernova. Para expirar de esta manera tan gloriosa, una estrella debe tener al menos 8 veces la masa del Sol. Solo las superestrellas pueden convertirse en supernovas. Tiene cientos de veces la masa del Sol y emite grandes nubes de materia. Se trata de un indicio de una presupernova. Esta estrella, Eta Carinae, puede ser la próxima en explotar. Y cuando lo haga, el remanente colapsará, alcanzando una etapa superior de la de un pulsar. Será muy densa. Formará un agujero negro. Nacimiento, vida y muerte en nuestra galaxia. Sin embargo, hay muchas más galaxias lejanas que estrellas en la Vía Láctea.